¡Olé! La paz va siempre igual Yo ya tengo lo cueroan Soy alto lo que quiero decir ¡Vallame! ¡Vallame! Yo quiero ser, yo quiero, yo quiero ser, yo quiero mucho dinero Comenzando, con el que quiero Yo quiero ser, yo quiero, yo quiero ser, yo quiero mucho dinero La bola de la tierra, la bola de la tierra, la bola de la tierra, la bola de la tierra. La bola de la tierra, la decisión vamos a hacer porque la espalda y la boleta, el número negro va a querer. ¡Estoy harto! ¡Estoy mucho harto! ¡Estoy harto los periculos! ¡Estoy harto lo que yo quiero hacer... ¡CR ¡Correo! Te amo por la vida, eh! Te amo, eh! Te discusi, ma hai un concetto a parte, normalmente. Per esempio si sfogh, e ci vogliamo solo divertire, e io direi... di ripartire, e sfogarsi ancora di più. Ok? ¿Yo? ¿Qué quiere ser? Estoy alto. ¡Ganero! 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 Gracias por ver el video.